¿Queréis comprar cristales pero es muy caro? Comprar por dvdj y si utilizáis el código jaimeras tenéis un 5% de descuento. Link en la descripción. Si queréis apoyar al canal de manera económica y muy barata, darle a unirse en el apartado de mi canal o cuando veáis un vídeo mío y ya apoyaréis a mi canal de manera económica y muy barata. Además de todos los beneficios que vais a tener si sois miembros del canal. Así que dicho esto, si queréis hacer un vídeo completamente solo hablando de esto, déjenme en los comentarios. Muchas gracias a todos los que vayáis a ser miembros de este maravilloso canal y ahora os llego con el vídeo. Bueno a todos que tal como si es, espero que estéis muy bien en este vídeo para el canal y en este caso estamos en mi regreso a Paladins. Si, he hecho una encuesta y pues claramente la mayoría ha dicho que si, me esperaba que la mayoría dice que si, pero muchos otros habéis dicho que no, que me tome mi tiempo. Pues hoy más despertarme, me ha llegado un correo maravilloso que no puedo decir de quién es ni de qué trata, pero ese correo ha sido maravilloso y es lo que me ha dado la fuerza para entrar otra vez en Paladins. Y aquí estamos y a ver, para los que piensen que es que Paladins me ha pagado, no, ojalá, pero ese correo de verdad que vamos, me ha alegrado lo mismo siendo la existencia. He dicho, vamos a continuar con Paladins porque creo que lo que me ha hecho llegar hasta aquí y lo que vosotros queréis, entonces creo que es lo que debo de hacer. Para la gente que me pregunte que si estoy todavía cansado de Paladins, a ver, no estoy cansado como antes, pero si sigo estando un poco cansado. Pero antes, antes de dejar Paladins, estaba súper, súper, súper cansado, o sea, es que entraba en una partida y me pequeaba Eevee o me pequeaba Maldamba porque es que de verdad no quería jugar con otro campeón porque me agobiaba y me enfadaba jugar con otros campeones. Pero ahora he entrado en Paladins y he visto que estaba ahí yo y aparte de que estaba ahí yo, he jugado con otros campeones y he dicho, no siento lo mismo que cuando empezaba a jugar Paladins, pero sí me siento a gusto por lo menos al jugar otro personal que no fuese Eevee o Maldamba, entonces creo que estoy capacitado, por decirlo así, de entrar otra vez en Paladins y de volver a hacer vídeos. A ver, ahora para la gente que me dedica, ¿y qué vas a hacer ahora? A ver, tengo unos vídeos planeados desde hace un montón de tiempo, lo que pasa es que todavía no he empezado ni con la grabación porque son vídeos que llevan un montón de curro y ahora que puedo hacerlo, pues voy a hacer. Creo que el vídeo que voy a hacer os va a encantar, creo que os vais a sentir muy identificados con el vídeo que voy a hacer. O sea, es que es un vídeo que va a tener de todo un poco, en verdad, y va a tener muchas cosas íntimas mías que creo que a muy poca gente se lo he dicho y hacerlo público en YouTube, pues no va a ser una cosa que digas tú, hostia, pobrecita, no sé qué, pero tampoco vais a decir, hostia, qué guapo. Entonces, quiero que con ese vídeo penséis por qué penséis todo, o sea, es que con ese vídeo os vais a dar cuenta de por qué he hecho todo y cómo he llegado hasta aquí y básicamente pues todo. No es un Draw My Life, eh, que lo sepáis, que se me da fatal dibujar. Entonces, ese vídeo espero tenerlo lo antes posible, pero como os he dicho, o sea, es que no llevo ni la grabación, no tengo ni el guión, no tengo nada, aunque guión, como ya sabéis, espero no hacerlo porque ya sabéis lo que va a servir a un guión. Entonces, sí, espero tenerlo lo antes posible, espero que quede lo mejor posible y que lo disfrutéis muchísimo porque es que lo que quiero hacer con ese vídeo es que disfrutéis lo máximo posible y que os sintáis identificados, ¿vale? Para los miembros del canal, que es lo que he dicho al principio del vídeo, que es como un apartado nuevo en el canal que me lo han dado, por fin, pues en ese apartado, ¿vale? El primer, a mi ranura, el que se llama Midiambas, ¿vale? Es con un euro, y creo que un euro pues lo tiene cualquiera, ¿vale? Y diréis, bueno, pues es que no tengo la necesidad de gastarme ese euro en ti, ya, pero con ese euro, aparte de apoyar económicamente al canal, podréis apoyar a los vídeos futuros que vamos a hacer y con esos futuros vídeos, ¿vale? Vosotros, los que habéis apoyado, lo vais a tener unos días o semanas antes, aparte de adelantos exclusivos, entonces, si queréis ver el vídeo antes, si queréis apoyarme económicamente y queréis que los vídeos tengan más calidad, pues aportar un euro, porque, sinceramente, vamos a pensarlo fríamente, un euro es nada, y vais a apoyar un montón, y vais a tener un montón de beneficios, aparte de emojis y toda la vaina, así que los que tengáis ese miembro, y aparte, os voy a informar a vosotros, porque ya se puede hacer como publicaciones solo para vosotros, para los miembros, entonces, para vosotros, voy a hacer como votaciones, o voy a poner imágenes, en plan, como es que voy a comunicar las cosas que va a haber, no sé si me entendéis, entonces, si queréis apoyarme, pues, bienvenido sea, no soy más plasta y seguimos con el vídeo. Otra cosita es el canal de Twitch, porque el canal de Twitch, me estoy dando cuenta de que tengo muchísimas más visitas, tengo muchísimos más beneficios, muchísimos más follows, tengo casi el doble de todo, cuando subo Minecraft en vez de Red Royale o Palins, entonces, el canal de Twitch va a ser un poquito más distinto a lo que va a ser el canal aquí de YouTube, pero quiero intentar que sea lo más parecido posible. En Twitch, ¿vale?, voy a seguir con mi canal, bueno, voy a seguir con mi serie de Minecraft, entonces, si lo queréis ver, pues, está de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora española, y luego, los viernes va a ser a las 5 de la tarde, y luego a las 11 de por ahí va a haber un juego de terror, y luego los sábados y domingos va a ser a las 5 de la tarde, o en la española, todo. Creo que en el canal de Twitch va a haber más Minecraft que otra cosa, pero si algún que otro día, pues, subiré Red Royale o Palins. Aquí es donde estáis vosotros, la gente que queréis verme jugar Red Royale o Palins. Pues, es muy fácil, la gente que quiera verme jugar en directo o Palins o Red Royale, cuando haga esos directos, tienes que estar ahí, porque si yo veo que mucha gente me ve en Red Royale y Palins, y en Minecraft, pues, me ve bastante gente, pero se van y luego se unen, se van y luego se unen, y en cambio en Red Royale o Palins tengo unos espectadores constantes, haré más directos de Red Royale y Palins. Porque lo que estoy viendo ahora mismo es que en Red Royale, pues, me ve más o menos get al principio o al final, pero luego entre medias no me ve casi nadie. Y en cambio, en Minecraft, entra mucha gente, se sale mucha gente, pero luego entra mucha gente, y es en plan, se sale gente, pero luego entra el doble o entra la misma gente. Entonces, nunca estoy solo. Y ya, por eso hago tantas horas de Minecraft, o sea, es que hace dos directos, o sea, he estado como siete horas cada directo, y en cambio de Red Royale, pues, estoy dos horas o una hora y media, o sea, fijaros en la diferencia que hay. Y es solo por la gente, ¿sabes? Si yo estoy con gente, si me lo estoy pasando bien con gente, si estoy hablando con gente, si hay comunicación en el chat y conmigo, yo me entretengo, vosotros os entretenéis, y los directos pueden durar horas y horas. En cambio de Red Royale, pues, me va a dar muy poca gente, y por eso estoy tan pocas horas. ¿Qué va a pasar con el futuro del canal? Porque he dicho un poco más o menos las ideas que tengo, pero no he dicho una gran cosa. El canal va a seguir igual, ¿vale? Igual que antes, antes de subir Minecraft Fies. Va a seguir igual que antes. Voy a subir Paranys, voy a subir algún día que otro Red Royale, pero la diferencia ahora que va a haber es que voy a seguir con mis ideas de Minecraft, más que nada porque nos gusta, ¿vale? La gente que lo ve y lo pasa súper bien, y creo que son unos vídeos de los más entretenidos y graciosos que he subido al canal. Que no lo ve mucha gente, os recomiendo que lo veáis porque es que no vais a arrepentir, son unas risas constantes. Entonces, no voy a parar de subirlo, ¿vale? Pero también voy a subir Paranys. Entonces, no va a haber un vídeo cada día, porque no puedo hacer, es físicamente imposible hacer un vídeo cada día de Paranys, porque no me sale. No me sale igual que, por ejemplo, en Minecraft o en otro juego, porque no me sale, no soy capaz de hacer un vídeo cada día de Paranys. Pero sí va a haber un vídeo de Minecraft y luego de Red Royale o de Paranys. Entonces, va a haber un poco de todo. ¿Qué va a pasar? Tengo varios proyectos en mente, aparte del que os va a gustar mucho, que es que ese es para un futuro. Así que ese todavía no tengo ni fecha. Bueno, puedo poner una fecha. Si me lo propongo y pongo una fecha, yo creo que para esa fecha lo consigo. Entonces, vamos a poner una fecha. Finales de agosto. Yo creo que a finales de agosto, mediados de agosto, creo que lo tengo, creo, ¿eh? Creo. Si me pongo serio, sí. Pero es que si me pongo serio, no puedo hacer hitos en Twitch, no puedo hacer vídeos. Entonces, esto depende. Si me lo tomo muy en serio, pues tengo que dejar un poco de lado el Twitch y YouTube. Y a lo mejor lo tengo para principios de agosto. Pero si me lo tengo más o menos serio, pero sin dejar Twitch y YouTube, pues a lo mejor lo tengo para finales de agosto o principios de septiembre. Ahora, los futuros vídeos que tengo, en plan, en plan, ya he pensado si eso, ¿vale? Son vídeos... Uf, es que, a ver, eso es un poco complicado. Es un poco complicado, porque si hago esos vídeos, va a seguir la gente que me dice que es que solo me quejo de Paladins. A ver, es que si hago los vídeos en plan, ¿cómo solucionar tal cosa? ¿Qué pasa con tal cosa? Si hago, como, las críticas, entre comillas, que hacía antes, que os gustaba bastantes, siempre va a haber la gente que me diga, es que solo te quejas de Paladins, deja Paladins y que solo te quejas de Paladins. En verdad, los vídeos que hacía era para mejorar Paladins. No puedes decir a una persona todo lo que hace bien y no todo lo que hace mal. Tienes que decir también todo lo que hace mal para que mejore esas cosas que hace mal. Entonces, no sé qué hacer. En el canal de Discord, canal de Discord de seguidores, de suscriptores, que lo utilicéis abajo en la descripción, haré una votación dentro de muy poco para que votéis lo que os gusta más o lo que os gustaba antes que subiese. Pero principalmente, es que me encanta hacer los vídeos de cómo mejorar el Paladins o cosas que tiene más de Paladins. Por ejemplo, lo de la injusticia que tienen jugadores veteranos o, por ejemplo, cómo arreglar las cosas interminables. Esas cosas. O el competitivo, por ejemplo, el vídeo de competitivo. Me encanta hacerlos porque es un punto de vista muy bueno y que, de verdad, muchísimo estáis de acuerdo conmigo. Entonces, me gusta hacer esos vídeos. Tienen muchísimo apoyo. Tienen muchos comentarios que es que lo que me ha gustado de subir vídeos son los comentarios, es leerlos a vosotros. Creo que es lo que voy a hacer, pero de todos modos haré la votación. Así que, dicho esto, creo que he dicho absolutamente todo lo que quería decir. Se vienen vídeos muy guapos. Nos vemos en la próxima. Suscríbete si no lo estás. Sé miembro si quieres apoyar al canal económicamente y muy barato. Sígueme en Twitch. Nos vemos en la próxima. Y adiós. Chau.